En el vídeo de hoy vamos a cambiarnos y vamos a cazar interesadas en Blockhaven, así que espero que estéis todos muy preparados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y Provocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Pedazo vídeo que se viene hoy al canal. Cuidado porque las apariencias engañan y lo vamos a ver en este vídeo. Sé que os va a encantar. Recuerda utilizar el código Loki en tu compra de Robux y suscríbete si no lo estás. Vamos con el pedazo de vídeo. Aquí estamos, lo más importante, vamos a poner una casa normal, ¿vale? Más o menos, aquí la tenemos, es no premium, muy normalita. Y nos vamos a cambiar, ¿vale? Nos vamos a vestir, nos vamos a poner el pelo tocino. Aquí estamos, refacherísimos y listos. Aquí está. Estamos preparados para buscar a una chica e intentar, pues, que es buscar y que sea interesada. Y cazarla y retratarla. Vamos a ello. A ver, a ver, aquí tenemos dos sombras. No entiendo nada. Tenemos aquí una chica. Alexa se llama. Hola, ¿cómo estáis, amiguis? Pues yo estoy muy bien. Vamos a saludar. Hola, ¿qué tal? Vale, nos habla. Genial, soy un pelo tocino. Pero bueno, claro, los pelo tocinos también somos personas. ¿Qué tal? Le hablo. A ver, ¿qué nos dicen? Bien y limpia. Y tú, a ver, pues yo también estoy limpio. ¿Qué pasa? Que por ser un pelo tocino no me lavo el pelo. Madre mía, empezamos fuerte. Empezamos fuerte el vídeo de hoy. ¿Quieres un helado? Ok, pero si invitas tú. Madre mía, bueno, creo que vamos a tener que tener paciencia también en el vídeo de hoy. Vamos para allí, vamos para la heladería y luego le mostraremos la casa y veremos si esta chica es interesada o no. Vamos a ello. ¿De qué quieres helado? El más caro, obvio. Bueno, 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 bueno. Vamos a pillar aquí un helado. Este, por ejemplo. A ver, no valen dinero, así que bueno. El que te ha herido. Te le damos este. Espero que te guste y si no, pues te lo cambio. Este no me gusta. Vale. Pues vamos a pillar otro. Vamos a pillar otro. Loki, paciencia. No revientes el teclado. Tranquila, tranquilo. Por favor, tranquila. Ella, porque tú... Quiero que también estés tranquilo. Este sí que te gusta. Perfecto. ¿Te gusta tu pelo? Bueno, a mí sí. ¿Qué problema hay con mi pelo? La verdad es que a mí me encanta. Por eso me lo he puesto. Está fachero. Vamos a cambiar. Oye, te invito a mi casa. Quiero que veas mi casa. Y bueno, a ver qué te parece. Dice que ok. Genial, pues te voy a llevar. Vamos a sacar un pedazo de coche. Bueno, este. Porque tenemos que primero dar esta sensación. La sensación de tener poco y después ya ver si es interesada enseñándole lo mejor. Ahora, vale. Sube. Espero que estés aquí cómoda en mi supercoche. Esto no es un ánimo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Soy una persona humilde. Llegamos a la casa. Vamos a dejar el coche por aquí. Lo voy a dejar aquí fuera porque no creo que este coche me lo robe nadie, ¿no? Espero que no. Bienvenida. Es en serio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la casa? Si está increíble. Si está... Mira, si por dentro está muy bien. Por fuera parece una casa más pequeña pero por dentro es súper acogedora y es una humilde morada. Me esperaba algo mejor. Y se va. No, 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 no. Madre mía. Espérate, espérate que te la enseño por dentro. Tranquila, no tengas prisa. Mira, te la vamos a enseñar por dentro. Ya se quería ir. Ya viendo la casa y viendo el coche y viendo todo, ya se quería ir esta chica. Bueno, ahora sí que sí. Bienvenida. ¿Veis? Por dentro está mucho, mucho mejor. Está genial. Un poco sucio. ¿Yo o la casa? O sea, la casa está bien, hombre. No te puedes quejar. Le voy a decir que la limpié ayer pero la casa está increíble. Así que ponte cómoda y espero que estés a gusto aquí en la casa. No se nota. ¿Cómo que no se nota? Si está increíble. Si está impoluta. Se ve... Brilla. El suelo brilla. Estamos genial aquí. Tengo un poco de prisa. Un poco de prisa pero ¿qué tienes que hacer en Brookhaven? ¿Qué hay que hacer? A ver por qué tiene prisa. A ver qué excusa me pone. Le vamos a preguntar eso. Dar de comer a Firulais. Ok. Y se va. No me lo puedo creer. Madre mía. Pues vemos ahí que siendo un tocino y teniendo una casa así y un coche así no nos ha hecho mucho caso. Así que es el momento de cambiarnos. Nos vamos a cambiar. Vamos a poner una casa mejor y veremos si después sí que es interesada. Vamos a ello. Aquí tenemos la super casa. He puesto ya una casa premium. Una casa mucho mejor. Y ahora nos vamos a cambiar. ¿Vale? Voy a dejarme la misma camiseta. Aquí lo daremos. Tenemos la misma camiseta para ver si se da cuenta. Si se da la cuenta. No lo sé. Y ahora sí que sí. Estamos listos para buscar a esta chica. He visto y sigue en el servidor. Así que perfecto. Vamos a poner aquí pues un super coche ¿no? Y vamos a ir a buscarla. A ver cuál es su reacción. Primero supongo. Entiendo que no me reconocerá. Pero después nos volveremos a cambiar. Se está quemando una casa allí. F por todo el mundo. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Y aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Está en el centro de mapa. Les saludamos. Hola. Espero que estéis muy bien. De momento no me ha dicho nada. Vamos a decir ¿cómo va? ¿Vale? Y eso. Bien guapo. Bueno, 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 bueno. Bueno, ya he visto que he sacado un buen coche. Que estoy así un poco mejor vestido. Y ya no se me dice eso. ¿Quieres ver mi coche? ¿Vale? Que lo vea bien. Nos subimos. Le damos una vuelta. Vale, dice que sí. Vamos a sacarlo y que flipe un poco. A ver si esta chica es interesada o no. ¿Vale? Epic. Sí. Esto es épico. Es un gran coche. Vamos a dar una vuelta. ¿Eres rico o no? Sí, sí. Soy, bueno, soy premium. Y ya está. Vamos a ir por aquí. Dejamos el coche. Perfecto. Cualquier cosa. A mí no me importa si seas pobre o rico. ¿Qué? 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 No me... No, 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 no. ¿Cómo que no? Si antes iba con un coche de pelotocino y te has ido de la casa y me has abandonado. Madre mía que esta chica sí que se le ve un poco interesada, ¿eh? Un poco bastante. ¿Eres el mejor? Madre mía, madre mía. Ve que ya soy premium y que tengo más cosas. Y ya dice que eres el mejor. Y soy la misma persona. Solo me he cambiado el pelo y la cara prácticamente. ¿Quieres ser? No, 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 no. Ya empezamos. Ya empezamos. ¡Qué poco ha tardado! ¡Qué poco ha tardado! Pero voy a decir que de momento aún no. Que espere un momento. Es pronto. Y ahora vamos a enseñarle la casa y nos cambiaremos de nuevo al pelotocino para que vea que esa casa era mía. Así que vamos para allí. Vamos para casa. ¿Puedes poner el coche rosa? Eh, bueno, vale. Vale, pues se lo ponemos nosotros. Pues le hacemos caso, ¿vale? Vale, no queremos que se enfade. Es mi color favorito. Vale, pero no. Pues vamos aquí a aparcar el coche. Aquí tenemos la casa. Vamos a aparcarlo. Porque este coche supongo que sí que nos lo robarían. Así que lo dejamos dentro. Bueno, ¿por qué se ha subido esta? Bueno, ¿que vamos a secuestrarla o qué? No entiendo nada. Bueno, pues bueno, entramos con ella dentro también. Como si fuera parte del coche. Parte del alerón. Parte de atrás del coche. Entramos aquí. Bienvenida. ¿Qué mansión? Sí, la verdad es que está mucho mejor que la han tenido de casa. Pero aún no sabe que nosotros somos el pelotocino de antes. Y nos vamos a disfrazar. Nos vamos a volver a cambiar ahora para que lo vea. Sí, está increíble. A por cierto. Y también tiene piscina. Te la voy a poner ahora. La verdad es que es una muy, muy buena casa. ¿Quieres ser mi no? Otra vez. Otra vez. Pero espérate. Que vas tú muy rápido. Tranquila. Vale. Le vamos a decir que quédate aquí. Ahora vengo. ¿Vale? Vamos a subir arriba. Ahora nos vamos a cambiar al pelotocino de antes. Ella que se quede ahí mientras. Y nosotros es el momento de cambiarnos. 3, 2, 1. Estamos listos. Somos el tocino. Nos quitamos la corona. Y estamos preparados para que vea que esta era nuestra casa. Vamos a ver su reacción. Tengo muchas ganas. Vale. Creo que está ella ahí abajo. Vale. Ha entrado un pelotazul. Saluditos ahí. Está saludando. Muy majo él. Y vamos a bajar nosotros. Y se va. Vale. Saluda y se va. Y perfecto. Ah, no. Y vuelve a entrar. Bueno, yo voy a bajar. Yo voy a bajar. Aquí estás. Mira, mira. Dinero y Robux. Tiene una casa con dinero y Robux. Bueno, no sé por qué. Pero bueno. Vamos a saludar. Hola, ¿qué tal? Soy el de antes. Sí. Al que has rechazado. Al que, pues, has abandonado ahí en la casa. Bueno, abandonado. Me has dejado allí solo. Es el de antes. Sí. Soy. Soy. Vale. Me ha reconocido. Obviamente. Me ha reconocido. Sí. Hola. Creo que estará flipando. ¿Quién te dejó entrar? Bueno, bueno, bueno. ¿Quién te dejó entrar? No. Porque la casa es mía. Madre mía que no se lo espera. Le vamos a decir que soy el dueño de la casa. A ver qué nos dice. A ver qué nos dice. Porque demuéstralo. ¿Cómo que lo demuestre? Pues, vale, vale. ¿Tú quieres una demostración? ¿Seguro? ¿Eres una interesada? Le vamos a decir. Eso, por supuesto. Y, ¿de veras quieres una demostración? Le vamos a preguntar. Si la quiere, sí. Vale. La quiere. Pues, te vamos a banear de la casa. Chicos, primera interesada que cazamos en el vídeo de hoy. La verdad es que se ha notado, ¿no? Como éramos la misma persona que hemos cambiado el pelo y ya por tener una casa o un diferente coche, pues hemos visto su interés. Así que creo que vamos a buscar a otra chica y a ver si también es interesada. Vale, gente. Hemos cambiado de servidor y vamos a poner una casa. Esta vez va a ser estilo pobre. Estilo pobre. Vamos a poner la casa más pobre de todas, ¿vale? Y nos vamos a vestir como pobre. Que vayan aquí construyendo la casa. Creo que la se construye rápido porque encima es muy pequeña. Y ahora nos vamos a cambiar como pobre. Y vamos a ver la reacción. Y sí, lo que calvo. Sí, confinamos en lo que calvo, como siempre. Aquí estamos de pobres listos perfectamente para ver si podemos cazar a otra nueva interesada. Creo que esto va a prometer porque ahora sí que somos, digamos, vestidos de pobre de verdad. Vale, aquí estamos en el centro. Aquí, a ver, a ver, aquí tenemos dos chicas por aquí. Saludamos. Hola, buenas tardes. Aunque esta parece que está más quieta que una estatua, ¿eh? Hola, hola, hola. No, 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 no me responde. Ok, perfecto. Vale, aquí tenemos otra chica rubia. Vale, y se va. Muchas gracias. Vale, a ver. ¿Dónde podemos encontrar a alguien? En la peluquería no hay nadie. La discoteca está cerrada. Heladería tampoco. Pues vamos a buscar aquí. Y aquí tenemos una. Aquí tenemos una roleando y jugando. Perfecto. Nos vamos a poner aquí al lado de ella, ¿vale? Como si estamos jugando tranquilamente. Vamos a decir, hola. Y esta chica me ha dado dinero. Me ha dado dinero. Y se va. No me robes. ¿Cómo que no te voy a robar? No te voy a robar. Pero esta chica que se acaba de ir, me acaba de dar dinero. Pues muchas gracias. De verdad que hay gente muy, muy buena. Aunque sea un juego de rol muy buena en Blue Heaven. Me gusta, me gusta. No me robes, que no te voy a robar. Tranquila. Yo soy una buena persona. ¿Quieres venir a mi casa? Vamos a ir rápido. Vamos a ir rápido. A ver si quiere venir o no. Depende. Depende el qué. Depende el qué. Es una buena pregunta. El depende. La verdad. Depende si es grande, si es pequeña. Eres pobre. ¿Y qué? ¿Y qué que sea pobre? Puedo. Soy. Puedo ser pobre. Y puedo ser buena persona. Soy pobre, pero buena persona. No sé si confiar. Ya el hecho de ir vestido de pobre. Ya tengo que ser mala persona. Un ladrón. Cuidado que las aparienzas engañan. Y en este vídeo lo vas a ver. Bueno. Vale, vamos. Vale, le hemos convencido. Vale, vamos. Para allí. Espera, grabo un TikTok. Vale. Grabo un TikTok. Perfecto. Vamos a poner aquí detrás de ella. Y a ver qué dice. Saluditos ahí a todo su TikTok. ¿Cómo rolea esta gente? Vale. Saluditos ahí al TikTok. Fuera. Tú fuera. Vale, vale, vale. Tranquila, tranquila. Ahí me roban. Roban hasta un pobre. Esto es increíble. Bueno, deja ya de TikToks. ¿Vale? Porque nos tenemos que ir ya para mi casa. Chicos, me invitaron a una casa embrujada. Madre mía. ¿Cómo que casa embrujada? Solo es una casa pobre y ya está. Corazón para la segunda parte. Qué paciencia. Vámonos, vámonos. Aquí estamos en este super coche. No, vehículo. Me pregunta. Dice que si no tengo coche. Hombre, pues tú sabrás. Soy un poco pobre. No tengo coche. Estamos roleando así. Vamos. Aquí. Aquí tenemos la super mansión. Es broma. Vale. Bienvenida. Che capo. Pero esto qué es? Che capo. Pero esto qué es? Esto es. Pues mi casa. Y espero que te guste. Es bastante bonita. Mira, ahí tenemos cómo me han robado. Es que han robado hasta un pobre. ¿Qué es esto? Bueno, bienvenida a mi casa. Aquí tenemos un amplio jardín que está genial. Banca la mecha pibe. Es argentina, supongo, ¿no? Porque no sé. Creo que esas son expresiones argentinas. Bueno, yo creo que la casa está bastante bien, ¿no? Y se desmaya. Pero a ver, ¿por qué siempre tiene que aparecer el Loki médico reviviendo a gente? Bueno, pues vamos a revivir. A ver, no te mueras aquí en mi casa. Porque ya es suficiente. Pobre y un poco fea para que ahora tenga un cadáver. Guacho, este es tan reactivo. Vale, revive, por favor. Respira. Vale, vale. Menos mal. Menos mal. Vale, despierta. Y bueno, pues eso. Bienvenida a mi casa. Espero que estés genial. Te salve la vida, por cierto. Ahora me debes algo. Me debes, pues, estar aquí conmigo. Yo mejor me voy, pibe. Pero, ¿cómo que te vas? Pero sí. Se acabamos de llegar. Te voy a enseñar la casa por dentro. Ojo al tejo. Bueno, bueno. Me está diciendo que expresiones. No la entiendo mucho. Pero bueno, se va. Y me abandona aquí en la casa pobre. Pues, pues nada, ¿eh? Vale, ahora vamos a ir a por ella con un super coche. Y vamos a ver su reacción. Esto está yendo perfecto. Me ha rechazado siendo pobre. Y ahora vamos a decir igual de pobres, pero con un coche mejor. Vale, vale, vale. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. A ver, a ver qué coche podemos sacar. Vamos a sacar el coche este. Este es súper rojo, súper bonito, descapotable. Y vamos a buscarla por servidor. Loki, si te aclaras a subirte al coche, mejor, ¿eh? Que no se necesita una carrera universitaria. Vamos a buscar a una persona, a esta chica. Sigue en el server. Así que, perfecto. La vamos a buscar. Vale, en el centro del mapa, como la anterior y el antiguo server. No está. En el supermercado tampoco. Tampoco en el... Está ahí, está ahí. Está en la peluquería. Vale, perfecto. Perfecto. Me parece que va a ser más difícil encontrarla, ¿eh? Vale, vamos a cerrar el coche porque este sí que me lo podrían robar. Y vamos ahí a saludarla y a ver qué nos dice. Hola, buenas tardes. Soy el pobre de antes. Y no, no vengo a cambiarme el pelo. Me encanta mi pelo. Vengo a sorprenderte y cazar si eres... Y ver si eres una interesada o no. Así que, bueno, saluditos. Tú otra vez, ¿eres un o qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo que no me insultes, eh? Olvídame. ¿Cómo que olvídame? Si vengo a cerrarte la boca y ver si eres una interesada o no. Te vengo a llevar en mi coche. ¿En tu skate? No, 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 no. En mi skate, no. Ven, tengo el coche fuera. Ven, ven, ven. Míralo, míralo. Aquí lo tienes, esperando de fuera un pedazo de coche rojo que está increíble. Y vamos a bailar aquí delante de él. A ver qué dice. Esto ha robado, pibe. No, 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 no. Mira la matrícula. Mira mi nombre. Este coche es mío. Me has juzgado antes por ser una persona pobre. Y ahora, mira, mira, mira. Mira cómo se sube de rápido. Bueno, porque le hemos dicho que sube también. Está increíble el coche. Y vemos cómo, mira, es un poco interesada, ¿no? Vamos a ir descubriéndolo. Si lo es o no. Pero parece que sí. Wow, siempre me gustó la gente humilde. No, 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 no. No me lo puedo creer que ha sido así. Pero si antes me has abandonado. Si estabas en mi casa pobre y me has dicho que fuera. Y te has ido. Qué bueno. Vamos a decir, qué bueno, ¿vale? Para seguir el rollo. Pero increíble lo interesante que es esta chica. Vale, vamos a decir, podemos ser novios si quieres. No, no. Madre mía. Está llegando a unos niveles de interesada que es increíble. Impresionante. ¿Quiere sin helicóptero? Le vamos a preguntar. Vale, sigue aquí. Le vamos a quitar el coche. Que este sí que nos lo roban. Y vamos a subir en helicóptero con ella. Vale, ven por aquí. Y creo que le vamos a gastar una pequeña broma. Y la vamos a abandonar, ¿vale? En una esquina del mapa. Eso te pasa por interesada. Vamos a poner aquí helicóptero. Sube. Y te vamos a llevar a dar una vuelta. Muy increíble por el mapa. Encima hace un día. Perfecto. Me encantas. ¿Cómo que me encantas? Si me has dejado solo antes en mi casa de pobre. Pero, ¿qué cara tienes? No me lo puedo creer. ¿Esto es real? ¿En serio? Yo estoy flipando. Vamos a dar una vuelta. Yo estoy ahí como pasando del tema. Sos un capo guacho. Sí, sí. Y antes me estaba diciendo de todo en mi casa. Vale, vamos a dar la vueltecita por la zona. Como digo, hace un día increíble en Brookhaven. Y bueno, vamos a dar una vuelta con el helicóptero. Hemos visto lo interesada que es esta persona. Así que creo que se merece un buen troleo. Vamos a ir por aquí. Adoptamos un helicóptero. Pero, 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 pero. A ver, tú, tú, tranquila. Tú vas muy rápido. Y eres un poco interesada, como he visto. Bueno, un poco no. Creo que bastante. Así que vamos a estar aquí, en esta esquina. Y yo voy a saltar. 3, 2, 1. Saltamos. Por ahí se ve el helicóptero. Y por ahí se ve a ella que acaba de aterrizar. Madre mía. Y creo que ya nos vamos a ir corriendo. Qué locura. Eres un poco interesada. Y eso te pasa por ser interesada. No hay que juzgar a las personas por sus apariencias. Porque las apariencias engañan. Espero que os haya encantado este vídeo. Chicos, creo que ha quedado un vídeo genial. Si queréis más vídeos así, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Y forma parte del Team Block. Y si ya lo estás, muchas gracias. Y si no, ¿a qué esperas? Muchísimas gracias por todo el apoyo. Soy los mejores. Estamos a tope con el canal. Y muchas locuras que van a venir. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.